La Orquesta Sinfónica de Córdoba La Orquesta Sinfónica de Pascual de Rogatis Creemos que es un digno final, Víctor, o no Sí, 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 perfectamente Es un digno cierre para esta emisión Y en el próximo programa vamos a traer la presentación En esa misma presentación de la Orquesta Sinfónica Con el Coro Polifónico de Córdoba Muy bien, entonces amigos les decimos hasta la próxima Y sintonícenos La Orquesta Sinfónica de Córdoba 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 La Orquesta Sinfónica de Córdoba